¡Suscríbete! Y solo riquezas quieran ganar, a costa por cierto de los demás Ellos sin duda no lo lograrán, la naturaleza les tiene un plan Nos estamos quedando sin nada ni nada, existen familias por alimentar Afloran energía y odio sentir, dependerlo todo sin poder vivir Pasean políticos mintiendo otra vez, no estamos ganados de tanta idiotez Payasos rebeles, no queremos ver, solución concreta de una puta vez Poniendo barreras donde hacer mi tierra, los fines del lucro van a la pantera Así van naciendo sus grandes empresas, que solo pretenden sus bolsillos llenar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!